¡Hola mis amigos de la Mata! ¡Escojamos algunos vestidos nuevos! ¡De acuerdo! ¡Elegiré el número y adiviné el estilo! ¡Vamos! ¡Elegiré el primero! ¡Elegiré el cuarto! ¡Y elegiré el tercero! ¡Ahora vamos a seguir en el estilo! ¡Es estilo rock! Yo soy la amiga de Lala No seas tímido y baila Ven y baila conmigo, báilalo Porque soy la amiga de Lala ¡Ahora elegiré el segundo! ¡Y elegiré el tercero! ¡Y elegiré el segundo también! ¡Y elegiré el segundo también! ¡Es estilo country! Yo soy la amiga de Lala No seas tímido y baila Ven y baila conmigo, báilalo Porque soy la amiga de Lala ¡Esta vez elegiré el cuarto! ¡Elegiré el primero! ¡Y elegiré el primero! ¡Ahora vamos a seguir en el estilo! ¡Es estilo disco! Yo soy la amiga de Lala No seas tímido y baila Ven y baila conmigo, báilalo Porque soy la amiga de Lala ¡Ja, ja, ja! ¡Al final elegiré el tercero! ¡Mi final es el segundo! ¡Elegiré el cuarto! ¡Es el segundo! ¡Es el segundo que conoces el tercero! ¡Es estilo civilio! Yo soy la amiga de Lala Y te invito a la fiesta Ven y baila conmigo, báilalo Porque soy la amiga de Lala Yo soy la amiga de Lala Y te invito a la fiesta Ven y baila conmigo, báilalo Porque soy la amiga de Lala ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!